El mensaje que encierra por su vida en familia, por su esfuerzo y dedicación, por su disciplina y entrega al triatlonista, ganador del premio estatal del deporte, Luis Santo, Granjales, Valencia, como un ejemplo de la juventud de Veracruz. Con recursos de la bursabilización, muchos ayuntamientos están construyendo gimnasios y espacios que serán útiles para seguir practicando el deporte. Gracias por ver el video.